Y ya va a entrar la norteamericana. En las expresiones que vimos en el video, Javier, tiene un flowcito como, me imagino inculcado por su entrenador, un flowcito bocón, como el de Camacho. Yo soy la mejor, yo voy a noquear. Los boricuas van a conocer, yo voy a ser una estrella. Todos los americanos son así. Esta es una show, que lo mira para allá. Un estilo camachístico, por llamarlo de alguna manera. Exacto. Con uniforme. Ahí está la norteamericana. Por ahí viene, por ahí viene, la boricua Estefany Piñeiro. Ahí está la super atleta. Oye, y esto es de admirar el Dr. Boxing, Iván. Una atleta como Estefany Piñeiro, de la cancha al boxeo. Comenzó a boxear como parte de su preparación para el baloncesto. Y va a fortalecerse para... No hay baloncesto superior, boxeo aficionado y boxeo profesional, que si veamos ahora, está haciendo tres deportes. Cada público es diferente presión, baloncesto es una cosa, aquí el grito son otras. Vamos a ver cómo ya, aunque ya lleva dos peleas, ya lleva experiencia la gente, pero hoy está más lleno para otras veces que yo la he visto peleando. Tiene otra rival que no es puertorriqueña, no es mexicana, es americana, pero que boconea, frontea y hace sacarte el monstruo. Así que vamos a ver cómo se presenta. Pasamos con Kike y la presentación de este pleito. Atención, damas y caballeros, este es el momento de presentarles el evento semi-estelar de la noche. Presentado por Universal Promotions, su promotor Javier Bustillo y Gallimbo Sports, su presidente Idle Vásquez y Chente Idrash. La pelea está pactada a seis asaltos. Los jueces son José José Anzilva, José Roberto Torres y Carlos Colón. Para este evento semi-estelar de la noche, el árbitro lo es Moisés Rivera. Presentamos en esquina roja, con trusa rosada y negra y un peso de 146 libras. Está invicto en dos combates. Ella la conoce como The Hollywood Champ y también como The Queen of the Ring, de Atlanta, Georgia. Ella es Ezra Jameson. Y su contraño es esquina azul, con trusa blanca y verde y un peso de 147 libras. También está invicto en dos peleas y de las dos tiene una ganada por la vía del knockout. Fue medalla de bronce en los Juegos Centroamericanos en Barranquilla, Colombia. Ella es de Irlanda Heights, Bayamón, Puerto Rico. Stephanie, la medicina, Tineiro. Muchachos, ya reglas incluso uno de su esquina. Vamos a hacer una pelea limpia, que gane el mejor. Sí, amigos y amigas, ahí tenemos las diferencias. Stephanie, 32 años versus 35 de Desiree. El peso, 147 marcó, Piñeiro. 146 la norteamericana. La estatura y el alcance, domina por 9 pulgadas la puertorriqueña. Ambas tienen la misma marca, dos victorias sin conocer la derrota. Stephanie, una de esas dos victorias fue por la vía del knockout. Así que ya está todo preparado. Va al inicio la pelea co-estelar de la noche. Stephanie Piñeiro. Desiree Jameson. Arranca la acción. Y saliendo con todo la lona, está americana. Y ya va al suelo, con un solo golpe, Stephanie Piñeiro. Envía la lona a Desiree Jameson. Y ella dice que está bien. Clase de golpe. Bueno, de acá se le ven los ojos y los tiene desorbitados totalmente. Y va en busca del knockout. Le está dando y no son consejos. Sigue Stephanie conectando con contundencia. En problema la norteamericana. Lanzando nuevamente el suelo. Y está en serio problema. Desiree Jameson. Debe de cogerla con calma. No irse encima de ella. Papá, un y dos. Ahí mi mujer, un y dos. Eso es lo que tiene que hacer ella, más nada. La tiene chocada. En problemas, en serio, problemas le están dando y no son consejos. Y el oficial dice, no más. Detiene la acción. Victoria por knockout técnico en el asalto de apertura de la medicina. Le recetó la medicina a Stephanie Piñeiro. Clase de knockout. Hizo el bailecito, pero senté la lona. O sea, el bailecito, ya que ella quería hacer, lo hizo. Pero lo hizo alrededor de toda la lona porque, oye, ¿cuánto pasó? ¿Cuánto tiempo pasó que esa muchacha cayó? Así es que tú tienes que terminar un rival. Así. Cosas así, así es que tú las tienes que terminar. Clase de demostración. Y la gente de pie, oye. O sea, Stephanie movió a la gente. Todo el mundo está de pie. Y esto es lo que necesitamos para esta muchacha, que el puertorriqueño y la gente se dé cuenta que el boxeo femenino tiene la misma emoción y ellas merecen el apoyo y merecen, ¿verdad? Este, hacer carrera, pero realmente, ¡guau! Yo pensé que esto iba a ser algo más competitivo. Nada que ver. Mira, puede ser, no sé, a lo mejor Iban me corríen para tratar de ayudar a este rival, ¿verdad? A Jameson. A lo mejor, a lo mejor ya se confió y cogió la mano y se acabó. Yo lo que creo es que Stephanie es demasiado muy bueno. Está a otro nivel. Stephanie Piñeiro ha tenido éxito en el boxeo aficionado y ese éxito lo está llevando el boxeo profesional. Yo creo que en Stephanie va, y me corrige, tenemos una futura campeona del boxeo. Sí, bueno, ese tamaño, si ella sigue como va a enfocar lo que ella quiere, seguro, todavía le faltan cosas que tiene que aprender, pero de lo que vimos ahora, 2 y 0 y ahora la 3, yo creo que está bien adelantada. Después, los atrasos, el COVID y todo, han hecho, ahí están oyendo las repeticiones, mira cómo la conectó con esa zonda. Fue en Opel, ese fue el golpe donde la atinó. El Opel al mentón. Y lo más importante, todos los golpes fue cuando ella caminando hacia atrás, supo cómo tirar golpes caminando hacia atrás, Stephanie. Y manteniendo a raya a la estadounidense, manteniendo la distancia, utilizando su alcance y conectando golpes de poder. Stephanie Piñeiro se apunta a la victoria por knockout. Derribó en dos ocasiones a la estadounidense. En el referee detuvo el combate. Eso yo creo que Stephanie no fue ni un guantero. Esa es la diferencia, mira, mucha blaera y así es que termina el deporte de la amistad, porque así es que se tiene que terminar. Y lo vimos en la pelea de Katie Taylor y Amanda Serrano. Yo pensaba si hubiesen sido dos varones, como pasa muchas veces entre dos supercampeones mundiales. Yo pensaba que no, yo gané la pelea, me la tenían que dar y ellos le dieron cátedra. Katie Taylor y Amanda Serrano. Buenas tardes, gama, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mira, dame un sándwichito de queso blanco y otro cheddar. Sería tostada, ¿no? Sí. Oye, gallo, ¿cuándo la pelea con Charlie? Buenas, Charlie ahí 40 a las 5. Bueno, Charlie, ¿cuándo la pelea con gallo? Don Eri, papi. ¿Qué pasa? Yo quiero saber dónde están las guerras. Sáquate acá. Ay, papi, ya tú sabes lo mismo es siempre. Vamos a darle los pies pegaditos para verme bonito. Vamos a darle. Tú sabes. Ven acá, gallo. ¿Cuándo es la pelea tuya con Charlie? ¿Tú sabes que a ellos me gusta hacer compras? Esto yo lo odio, tienes que venir tú. No, 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 yo para esto no funcionó. Tú lo sabes que yo para esto no lo digo. No, tienes que venir tú. La cosa más bien, dale. Adiós. No, pero encima. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuánto es? Tiene 54,72. Ok. Oye, Charlie, ¿cuándo es la pelea con el gallo? Uno viene de vacaciones a pagar gomas a lo que uno viene aquí. Aquí uno no viene a más nada, papi. ¿Cómo te ayudo? Papi, a cambiar esa goma. Las dos están explotadas. Esta y aquella. Porque el boquete era grande. ¿Cuándo es la pelea con el rey Charlie? ¿Cuándo es la pelea con el gallo? ¿Cuándo es la pelea con el gallo? ¿Cuándo es la pelea con el gallo? ¿Cuándo es la pelea con el rey Charlie? Ya, hermano, todo el mundo me pregunta la misma mierda. Sábado 11 de febrero en el Rubén Rodríguez de Bayamón. Para que nadie falte en la misma estación del tren. Porque puedes venir de Coupé, de Río Piedra, de San Juan. Tenemos esta acción para que todo el mundo llegue hasta pie. Así que ya los boletos salieron a la venta por gallimbo.com. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!